Perros cambia, perro repara. Llama a Peppa Pig. Si quieres que los perros mecánicos reparen la luna de tu coche. Bienvenidos a... No me salves de carrera. Un programa para estar al día con las noticias que nos flipan. Llega Santander, la academia de la edición. Una oportunidad para aprender un idioma para todo el universo. Hoy en Jurassic Youth os contamos curiosidades sobre los dinosaurios. Pues en New Games... Tú me estás engañando. Esto no funciona. No eres tú. Soy yo. ¿Qué? Me mentiste. ¿Cómo pudiste? No, Carmen, no sé qué parece. Todas estas pasiones y mucho más en el próximo capítulo de La Rosa de Valor. Gracias.